Hola a todos, aquí la parte 9 de Tomb Raider Definition Edition Y bueno, como están viendo ahora, no estoy convenzando donde dejé en el video anterior Sino que hubo un problema con el video, bueno, antes de grabar este video Porque no sé si hubo un problema con internet o en la Playstation, no tengo idea A todos estos que no saben nada, estoy grabando con el botón chat del mando Y bueno, en compartir, mejor dicho que mi inglés no es bueno Y bueno, para grabar, compartir de la Playstation necesito la PSN activo y internet ¿Verdad? Para así grabar las partidas durante los 15 minutos El límite de tiempo que se puede grabar Y bueno, hubo un problema, grabé en el video unos 2 minutos Obviamente comencé donde había dejado en el video anterior Como todos los videos, lógicamente Y bueno, avancé un poco Después había munición, pero yo ya tenía lleno ya la munición Y después llegué hasta la cuerda y salté donde están viendo ahora mismo las imágenes ¿Verdad? No sé qué va a pasar después Y bueno, a punto de tocar el techo Y bueno, cuando avancé hasta ahí, avancé un poco más Y ahí es donde el internet o la PSN, no sé Tuvo un problema Así que, bueno, comencé esto desde acá Y bien, era eso Así que perdón por eso Creo que es la primera vez que me pasa este error Pero bueno, esperemos que no pase eso más adelante Vamos ¿Qué diablos ha sido eso? No lo sé ¿Otra parte del avión? Sigue trabajando Voy a echar un vistazo Aquí no hay nada Malditas ruinas Se derrumban por toda la isla Bien, bien Este idiota cree que se cayó algo nomás Vale, parece ser que hay dos Los voy a quemar ¿Qué? Bien Ya, ok Vamos El otro cadáver Vale, aquí está el otro El otro se fue abajo Bien Entonces Tengo que ir hacia abajo Vale, todo esto no recuerdo Hace un tempito Ya que no juego este juego Vale Deben más refuerzos Sí Cuidado Casi me mata Casi me mata Vale Vale Ese tipo Atacó con un ametrallador ¿Ahora qué onda? Ah no Un sufu Es una de estas armas Oh, directo a la cabeza No maté No maté a todos Bien Vale, había otro camino Había otro camino Por aquí Sí, aquí Vale Más municiones Oh, estoy lleno Vale Vale, la verdad No sé a dónde ir Aunque los dos Te llegan en el mismo camino Vale, entonces Voy por acá Ah, este lugar Como para Como flash ¿Qué? Quizás esconderse de un enemigo Bien Pero bueno Ya es tarde ya Sí, llevan el mismo camino No puedo rodearlo Tengo que cruzar ¿En serio? Oh, me va a llevar la corriente Seguro que sí Aldea de la montaña Sí, el mismo camino Dale Oh Descenso montañoso No Va No Oh, oh, oh Oh No No Salte, es rápido No No, 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 no Oh 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 No, no, no. Heridas abiertas, boca en botiquín. Fuck. Qué mal. Oh, oh, perdón. No, 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 no. Vale, no tengo que saltar. Qué suerte había, había un paracaídas ahí. En el helicóptero. Bueno, aunque se guía muy mala herida. Tengo que tener mucho cuidado en saltar. Oh, cuidado. Oh, vamos. No, no, no. Querida abierta, busca suministros médicos en el helicóptero de rescate. Tengo que ir para hacer ya. No. Esperen un segundo. Ah, sí. Dale. Acuérdense que lo dejé en volumen 5. No recuerdo en qué parte. Porque ya saben, por tema de contenido tercero. Bueno, eso es otro tema. Ahora. Oh, mira. Oh. Está asqueroso ahí. Parece que el único camino. Buah. ¿Cómo huele? No quieran imaginármelo. Oye, el agua está... ¿Dónde está el viejo? No sé de quién me estás hablando. Por favor. No, mientras. Ven en el helicóptero. Por favor, yo... No hay tiempo que soltarte la lengua. ¡Habla! ¡Dile a dónde está! ¡Ah! 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 No puedo hacer eso. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga, se acabó la tienda! ¡Voltaíla a los dos puestos! ¡Qué narices se está pasando ahí, ¿eh? Al somaliz se le ha ido de las manos. ¿Sabes? ¿No es rato del viejo? No. Es duro de pelar. ¡Ah! ¿Qué hay de los otros? Están encerrados en las cuevas. No lo entiendo. ¿Por qué no los ha matado todavía el padre Matías? Por la chica. Estaban intentando rescatarla. Puede que Matías los quiera vivos para negociar. ¿Y ese barril explotar? ¡Mira ese! Pronto lo sabremos. La ceremonia es al anochecer. Vale. Y una arriba. Bien. Vale. El otro dos entraron. Oh, me escucharon A la mierda el sigilo Oh, what? Estarán fucking trampas Lo bueno es que los mate antes Y lleno Uy, los cadáveres Llego No, las chicas No, las chicas pero que mierda no se cuanto tiempo llevan destruido pero hay muchos cadáveres que han muerto no se quizá por un tiempo vale voy a hacer un corte vale continuemos bueno lo que decía no se cuanto tiempo ya destruido este lugar y esos cadáveres quizá de ya poco tiempo porque no está de ya no se unos meses o bueno da igual ya están muertos ya me preocupa muchísimo oh y ahí tengo que saltar cuando salta se lastima mucho vamos que les dije bien bien oh cuidado bien directo a la cabeza bien importante a la cabeza porque te dan x peso vale llegué al helicóptero lo siento No. 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 Rod, ¿me recibes? Rod. Lara, ¿estás bien? Estoy bien. Pues no parece que no estés. Estoy bien, Rod. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo, ¿cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡Nos la intrusa! ¡Ah, mierda! ¡Ahí! ¡Nuevo fuego! ¡Tiene un arma! Bien. ¡Listo! ¡Listo! ¡Estamos dando fuego! ¡Me cago en fuego! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Está disparando! ¡Listo! 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 ¿Quién más? ¡Oh! ¡Me encanta! ¿Dónde está? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me puedo darle! ¿Dónde está? ¡Fuck! ¡Vienen más! En serio ¡Qué bien! Me encanta Fecha de fuego Lo mejor Muy bien Hay un campamento ahí Pero primero Recoger Mateo a muchos Pero hay cadáveres que se cayeron No sé si voy a devolverme Así que no me voy a tirar Bueno, ya está recuperado ya Vale, no veo más cadáveres por acá No Bueno, entonces voy al campamento acá No sé si voy a decir nada Tengo 500 y algo A ver Vale, de la escopeta entonces Tengo Uno no me ha mejorado Choque completo Ofrece un modo de disparo alternativo que concentra el cono de persigones y somete al alcance Cuenta 400 300 Posturado pulido Ciclo más rápido entre disparos que aumenta cadencia de tiros Interesante Puñadera acochada Puñadera afrenta A coches Mejora la actividad Diminuye el retroceso Vale, esto me quedo Muy bien Dale, tengo 277 Dale Me conformo con eso Vamos para allá Sigamos avanzando, digo Muy bien Tres piezas fusil encontrado Muy bien Acuérdense también que los enemigos Una vez que los matas Busca las piezas de las armas De la habilidad de las armas Por eso es importante recoger todos los cadáveres Pero Como vieron la mayoría que cayeron abajo Vale, aquí no puedo avanzar más Sé que puedo tirarme abajo Pero Quiero irme donde cayeron los cadáveres Dale, por aquí yo creo Ah, podía Ah, vale No lo veía bien que estaba la escalera ahí Mira esa rata Dale, desaparecieron Pero da igual Pero da igual F*** Muy bien Muy bien No No F*** Bien Bien Vamos Ese tiene cara que va a venir más No Ah, espera un segundo Vale Vale, eso quizá puedo pasar por el otro lado No sé Quiero devolverme Porque había Quiero que haya algo más adelante O sea Vale, aquí es donde entré Dale Por aquí mismo Quedé ir a realizar antes Bueno, no hay nada por acá Oh Oh, bien, mira En el periodo Edo Las prendas de los hombres No tenían bolsillos Los inros eran pequeños recipientes Para guardar objetos personales Una especie de carteras de la época Muy bien Qué lindo Bueno De cuatro Intro Nuevo hallazgo Muy bien Muy lindo Bueno El lugar está hablando de De este sector De Ese objeto Otros objetos Que me quedarían Tres por acá Vale Que bueno que me devolví Valió la pena Bien, y por acá ¿Y esto? ¿Y esto? Es un puto jaleo Joder con mi añorada jubilación Si encuentro arroz Si encuentro arroz en algún lugar De esta maldita isla Se va a llevar un puñetazo En toda la boca Por traernos hasta aquí Y luego Entre los dos Mataremos a todos Estos locos hijos de perra Como en los viejos tiempos Pero sin el bueno De Dick y Croft Si estuviese vivo Seguro que estudiaba Estos cabrones Son una especie De secta religiosa Macabra Seguro que le parecería Fascinante Espero que su hija Sea lista Y esté bien Escondida Estos chalados Son peligrosos Me preocupan Los chavales Alex Sam Este lugar Se los va a comer vivos Orin Los viejos tiempos Grin tiene razón Seguramente mi padre Quería estudiar A los Solari Pero haría también Cualquier cosa Que por salvar A sus amigos Bueno 3 de 7 Tripulación De Endurance En Nuevo Ayazgo Dale Voy a hacer un corte Continuemos Muy bien Ey Necesito 200 amigos Pero Uy Dos Lo siento mucho Pero los necesito Ahora Muy bien Están muchos puntos Tengo un punto De habilidad Bien Porque si Estoy un poco Perdido ¿Crees que me van a atacar? Porque son animales Salvajes Igual Atacan Atacan Contra la gente Ok Aquí tiene cara Aquí No Adelante No 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 ¡Los armas son patéticas! ¡No sabes hacerlo! ¡Todo es una malo! ¡Los armas son patéticas! ¡Los enemigos! ¡Podemos atraparla! ¡Necesitamos! ¡Miradó! ¡Miradó! ¿Quién queda? ¡Miradó! ¡Casi me mató! ¡Bien! ¡Estuvo cerca! ¡Está! ¡Ya sé que queda el último parece! Por lo que veo, sí Vale, voy a recogerle el tiro a los cadáveres Bueno, los restos, digo Porque, después desaparecen Vale, no fue tanto, son idiotas estos, eh Estoy perdido, la verdad Sé que tengo que continuar ahí adelante, pero Quiero ver si encuentro algo Ah, pero el mapa Y si, tonto, verdad Dale, y por aquí cerca hay uno Se me olvidó por completo el mapa Vale, aquí Un cerdito Dale, perdón Vale, parece ser que está Por aquí Ahora dice que está abajo Está por abajo Aquí está Muy bien Uno es de 15 Por ahí, chavo, que apuntó el peso Bien No me jodas Bueno, volví, perdón por cortar así Si es que me escucharon la grosería Es porque Se cortó el internet de nuevo Bueno, todo esto te avisa cuando dice Te dice un problema de conexión a la red Hizo un corte Así que Me asusté mucho que Que la grabación Se haya sufriu un corte No sé Así que decidí cortar de inmediato Y bueno Lo dejé por acá Y bueno, así que pasa eso de no Tengo que cortar al tiro Pero bueno, tengo que continuar Tratando de buscar Sé que los videos anteriores Bueno Otro tema Sé que los videos anteriores No he estado muy preocupado Buscando tesoros y todo esto Documentos y todo esto Pero bueno, ahora que están Por aquí cerca Vale, aquí hay otro Lo que decía Ah, espera Antes de tomarlo Lo que decía Sé que los videos anteriores Me No me he estado preocupando mucho De De conseguir los documentos Los tesoros Los GPS y todo eso Muy bien Otra pieza Y Y bueno Me he estado preocupando Nomás de avanzar más adelante O sea Seguir avanzando el juego Y Y bueno Lamento eso Porque decía yo No recuerdo que parte decía Pero Sé que Tengo un objeto Cerca ahí Voy a ir a buscarlo Pero No lo había hecho En los videos Bueno Siguiendo así avanzando Solamente Es He He Estado Preocupado avanzando Lo más dentro del juego Pero bueno No tiene tanta importancia Yo creo O si alguno Pero bueno Vamos a tomar esto ahora Ya somos unos 100 Los rituales Las tormentas Y los asesinatos Antes o después Se revelarán contra él Y cuando lo hagan Estaré listo Para hacerme con el poder Trabajo duro Y distracción Los Solaris Están organizando Eh Ay Los Solaris Están organizando Matías Se ha encargado De que tengas Normas Y un fin Pero Como la mayoría De las cestas Son un grupo De locos De acuerdo contigo Eh Han actualizado Lugar de interés De velado Ok 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 Bueno Hay que dar la mea vuelta Así ahí Bueno Voy a continuar avanzando Bueno Y era eso Nomás Que Lamento un montón Mira Que hay otro Puede que sea De la dinastía Joan ¿Será de la flota Perdida de Kubla Khan? Eh Pero si es falsa Me iré en China Ok Muy bien Y bueno Era eso Que Que Nada Lamento No haber Preocupado mucho De encontrar Los Objetos Los GPS Los tesoros Los documentos Y otras cosas más Que No recuerdo Que si Solamente Me ha estado Preocupando Nomás De avanzar La historia del juego Y no de Conseguir Tratar de conseguir Todo lo posible Porque decía Lo vuelvo a repetir Decía En el video Tal parte Que Si hay un objeto Cerca Voy de inmediatamente Conseguirlo Pero si hay largo Me pasaré largo Nomás Bueno Era eso Así que Antes de Continuar avanzando Dejaré esto de acá Espero que les haya gustado El video Si es así Like favorito Para más Turnrider Definition Edition Eh Sígueme en las redes sociales Y los veremos En el siguiente video Chao a todos hatten Aunes vier Tres 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 Gracias.